Bueno, aquí lo que hemos hecho es, ya yo me llevé el parlante, pero este es un computador, ya colocamos el cable HDMI y está reproduciendo videos del computador, en este caso hemos colocado YouTube, el correo electrónico, bueno, todo, todo lo que aparece en el computador portátil lo podemos colocar allí, al cable HDMI, pero bacano, chere, entonces yo puedo ver acá, chere, porque pronto si hay dos personas atrás yo puedo ver el computador y tú lo puedes ver, entonces eso es, ¿es parte o no? Mira, hasta ya puedo ver lo que aparece en el computador, vamos a ver una película acá de Cracker, vamos a ver aquí, va a querer ver Carlos, no, cualquiera, aquí, ya listo, aquí en la pantalla, en la pantalla, ¿qué fue lo que hiciste Alex? Mire, bueno, entonces yo entré acá, salir de 4Play, sí, entonces aquí en aplicaciones yo tengo 4Play, ah, ya en las aplicaciones te aparece 4Play, ya está descargada, la abro, pero porque el celular tuyo ya está en 4Play a Julio, ¿verdad? Es por eso, ah, porque está aparejado el de él y acá, exacto, ajá, perfecto, monitor A, mire, monitor B, espejo A, monitor A, sí, aquí me imagino, asegúrese que su equipo esté conectado al punto de acceso Wi-Fi, Ah, pero entonces aquí se puede reproducir el sonido de las películas, ¿no? ¿no podemos reproducirlo? Reproducir, pausa, encendido, ah, voy a encenderlo, ah, voy a encenderlo, así debe ser conectado, ¿ya tiene Wi-Fi, no? Sí, ya tiene Wi-Fi, por favor, asegúrese que su equipo esté conectado al punto de acceso Wi-Fi, listo, menú, salir, no va a salir, espejo A, asegúrese que no está conectado al equipo, me está saliendo todo hoy una vez, falta conectarlo, Pues miremos qué Wi-Fi tenemos acá conectado, espérame, porque mire, asegúrese, no está conectado, entonces devolvámonos, aplicaciones, tocaría ir ajustes, Aquí, vamos a mirar a ver, aplicaciones, ajustes, nos vamos acá a, ¿lo tiene por Bluetooth o Wi-Fi? Vamos a ver que hay en Bluetooth, agregar dispositivo, no, no, vámonos con, Ya, 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 ah, bueno, pronto sí, le vamos a entrar a, encontrar aplicaciones en el celular, Se descargó, se cerró, Sí, por lo que, porque, porque el detecta, mire, mi aperoca la pegadadera detecta que yo tengo audio y él era X4Play, Conectado Julio, entonces Buscando la aplicación en móvil Buscando la aplicación es compatible Para la pantalla frontal es compatible O sea, ahí toca descargar Forplay Toca descargarla de aquí y pues dejarla acá Guardada allá Sí, claro, las aplicaciones se pueden hacer Ahí llegó el capacitador Venga ¿Está conectado o no? Obvio Pero si yo que salió el CarPlay Esperen, cerrar Redes disponibles, buscando Cerrar Gerencia, familia C ¿A dónde nos metemos? A familia C, ¿cierto? Mira, está llamando Juan Hyundai Me llama la atención que ya desde el menú frontal te aparece la aplicación Forplay Y si le das audio Y si le das audio Y bueno, espero que te haya gustado Más adelante, como bien ya te había dicho Vamos a profundizar sobre el uso de esta pantalla Voy a traerme una micro SD Voy a traerme un cable HDMI Puertos auxiliares Voy a grabar música Voy a grabar videos en el puerto USB Voy a traer CDs también Para poder explicarte Y para poder mirar mucho más en profundidad El uso de esta pantalla Voy a tratar de descargarme este manual en español Y para beneficio de todos ustedes Y bueno, espero les haya gustado este video Y puedan ver el nuevo video ya explicando todo en profundidad sobre estas pantallas Nos vemos en otra oportunidad Muchas gracias por su sintonía Felicidades Recuerda que si quieres comprar una nueva Ford Explorer modelo 2019 Puedes llamarme Ahí van a estar mis números telefónicos También en los comentarios A mi correo electrónico Me puedes agregar a tu WhatsApp Instagram También estoy Facebook Tengo mi propio fanspace en Facebook Tengo también mi propio website Que es www.carlosmorelos.com.co Para mí siempre va a ser un placer poder servirte No olvides suscribirte Darle like a este video Si realmente te gustó Compártelo también en todas tus redes sociales Es importante Y también es importante Que le des a la campanita de notificaciones Para que te avise cada vez que montamos un video En este tu canal Ford Bucaramanga Carlos Morelos